Ya llevamos horas y horas hablando de todo lo que puedo hacer No puedo negarte, sonaba fácil y quise arriesgarme pero Era una niña con tantos miedos, crecí creyendo Que el amor tenía que ser perfecto Y creo, tal vez perdimos el intento de encontrar algo verdadero Empiezo a pensar por un momento ¿Qué hubiera pasado si los muros que yo construí se hubieran caído al fin por ti? Quizás tendría otra opción que refugiarme en más de una canción Estaríamos aquí tú y yo, sojando Y ahora sé que el tiempo encuentra la forma de sanar Las heridas que nos cierran, no hay duda Tus intenciones fueron buenas Pero un corazón no merece querer A mí es que hubiera pasado si Los muros que yo construí Se hubieran caído al fin por ti Quizás tendría otra opción Porque refugiarme en más de una canción Estaríamos aquí tú y yo, sojándonos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!